Hola, en este video se explicará como guardar un cuestionario de Google Forms en formato PDF. Lo primero que deben hacer es ir aquí a aplicaciones de Google, van al Drive y se dirigen a la carpeta o folder donde ustedes quieran trabajar, en mi caso videos de YouTube. Luego van a Nuevo, van a Formulario de Google y Formulario en blanco. Entonces en título podemos ponerle simplemente aquí guardar cuestionario en formato PDF. Y este video es corto, simplemente van aquí a los tres puntitos de más, van a imprimir y donde dice acá, les puede salir Print o Imprimir, lo señalan aquí y donde dice guardar como PDF o Save as PDF, lo señalan, lo marcan. Le dan Save y eligen un folder donde quieran grabarlo. En mi caso es aquí mismo, deja borrar este y le dan Save. Van al folder donde lo guardaron. En mi caso era aquí. Y ya, su cuestionario de Google Forms o de formulario de Google, ya está guardado en formato PDF. Y espero que este video haya sido útil. Les agradezco por su atención y nos seguiremos viendo en los próximos videos. Muchas gracias.